Buenas tardes, el 2021 arrancó para la Chivas Rayadas de Guadalajara en el equipo femenil con muchísimas dudas. Hoy el Guadalajara está peleando por el título de Liga MX Fenelite. Este ha sido su camino en el Guardianes 2021. Estuve más o menos ahí viendo que se hablaba de María Sánchez y de Nicole Pérez, ¿es cierto? ¿Se van? ¿Por qué ellas lo han decidido así? Así arrancó el Guardianes 2021 para el equipo de Chivas Femenil luego de caer en los cuartos de final del torneo anterior ante el acérrimo rival. El equipo decidió darle continuidad al proyecto de Edgar El Chore Mejía, pero quedaban muchísimas dudas debido a la salida de varias de sus mejores jugadoras. María Sánchez se fue a Tigres, Nicole Pérez llegó a Monterrey y la goleadora histórica hasta ese momento Norma Palafox firmó con Pachuca, pero se tomó este semestre para participar en Extratlón Estados Unidos por nuestra cadena Telemundo. Aún con las bajas, el equipo comenzó a rendir y los resultados comenzaron a llegar. ¿Qué pelota, qué pelota, qué pelota, qué pelota gol? ¡Quedó ahí Isabela! ¡Gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas! ¡Licha dentro del área! ¡1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, licha, 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 gol de Chivas! El Guadalajara se volvió una máquina de goles y aún con la salida de Sánchez y Pérez y una jugadora se cargó al equipo al hombro. ¡Allá va Licha, de derecha, Licha! Licha Cervantes nació en Arandas, Jalisco y aunque arrancó su carrera en Atlas y de ahí pasó a Monterrey, Llegar al Guadalajara siempre fue su sueño. Para mí un sueño que a lo mejor nunca iba a cumplir en la etapa del fútbol, pero mira, gracias a Dios se me dieron las cosas. La delantera alteña ha sido una máquina de goles en los dos torneos que tiene con el rebaño. Licha suma 33 goles en 35 partidos, una verdadera barbaridad. Las Chivas terminaron en el Guardianes 2021 en el segundo lugar general, solo por detrás de Tigres. Y para cerrar el torneo nos regalaron un partidazo contra las de la U de Nuevo León. ¡Ojo con esta! ¡Ojo con esta! Luego de ese 4x3 arrancó la liguilla donde a pesar de los resultados el Guadalajara seguía sin ser favorito, pero vencieron categóricamente a Toluca con un global de 4 a 0 y en la semifinal vencieron a su rival de patio, el Atlas, con todo y la goleadora del torneo, Alisson González. Hoy el equipo de Chivas Femenil está en la final y se volverá a enfrentar a Tigres que solo se ha perdido una sola final desde la aparición de la Liga MX. Pero en esa final que Tigres no jugó, adivinen quién la ganó. Y bueno, el sueño de Chivas Femenil arranca por la pantalla de Telemundo el 24 de este mes. Eso será el próximo lunes y se definirá la siguiente semana. Eso es todo en Deporso Aletay y nos vemos en la próxima.